¡Hola, mis niños! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a continuar aprendiendo sobre el mundo de las letras. Hoy vamos a ver una letra muy especial y muy fácil. Sé que la vas a aprender muy rápido. Estamos hablando de la letra L. Vamos a conocer esta letra por medio de nuestros sentidos como lo hemos hecho con las anteriores letras. Veamos. Primero, ¿cómo se ve? De este lado tenemos la L mayúscula de color morado y después la L minúscula. Muy bien. Esta se llama L. Después, ¿cómo se escucha? El sonido que hace la L es L. Colocamos la lengua en el paladar muy pegadita a los dientes. Muy bien. Ahora, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe la L? Veamos de este lado donde se encuentra la cuadrícula y vamos a ver cómo se escribe la letra L. Para la L mayúscula vamos a ocupar dos cuadros. Ya lo sabemos. De arriba hacia abajo una línea recta y después hacia enfrente, utilizando un cuadro nada más, otra línea horizontal y muy pequeña. Muy bien. Línea recta y línea horizontal pequeña. Línea recta y línea horizontal pequeña. ¿Cómo se escribe la L minúscula? Este es muy fácil. Solamente es una línea recta de dos cuadros de altura. Dos cuadritos. Línea recta, dos cuadritos. Y así es como se escribe la L. Es muy fácil, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ir con la unión de la L con las vocales. La L con la A. La. La. Muy bien. Repite después de mí. La L con la E. Le. Le. Excelente. Ahora vamos la L con la I. ¿Cómo suena? Muy bien. Li. Li. La L con la O. Lo. Lo. Y ahora vamos con la última vocal. La L con la U. Lu. Muy bien. Entonces ahora ya conocemos el sonido. La estructura. La forma. Y cómo se escucha la L. Vamos a ver. ¿Qué cosas empiezan con L? ¿Qué empezará? ¿Qué ves en tu casa? ¿Qué objetos hay que empiecen con la L? Aquí tengo algunas palabras. Aquí tengo algunas palabras. Lata. Leche. Limón. Lombriz. Y también la luna. Muy bien. Entonces en casa debes de buscar más objetos que empiecen con la L. Trabajarlo también con tu cajita sensorial. Y después aterrizamos en nuestro cuaderno. Ya vimos cómo se escribe. Eso sería todo por parte de las características de la L. Nos vemos en un siguiente video con más ejercicios sobre las letras. Te mando un abrazo. Cuídate. Bye. ¡Suscríbete!